...de una tensión absoluta. Voy a hacer otras cosas, pero como esta, esto pasa una vez en la vida. Intensidad, emoción, amor, todo junto. Que entiendo desde dentro por qué es tan potente y por qué ha funcionado tanto. Porque hay un equipo enorme, porque está muy bien hecha, porque está muy cuidada. Como se complique más todavía la trama, ¿vamos a llegar al estreno? Yo creo que sí. Esto está siendo heavy. ¿Lismos está soltera? Sabemos que no va a defraudar a los fanáticos de la serie. El plan sigue su curso, ¿entendiste? Sabemos que les va a encantar. Muy bien. Es muy potente lo que se viene. Cuando leí el capítulo 10, yo dije, ¿es verdad? La gente no se va a poder ir a la cama después de ver cualquier capítulo de esto. ¿Cómo se cierra algo tan grande? La gente no se va a poder ir a la cama después de ver cualquier capítulo 10, yo dije, ¿es verdad? Oye...